suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de una muy buena noticia yo diría que es la más importante del año nuestro prestigio en la puerta pone fecha a la última palanca del barcelona que va a servir no solamente para fichar sino para escribir a los jugadores fichados y renovados y pese a los intentos de los enemigos de la puerta los falsos culés de obstaculizar esta palanca y soltar bulos etcétera les ha salido el tiro por la culata vamos a por millón la firma con el fondo de inversión alemán se demoró por la aparición de otra sociedad interesándose en el 16% de barça estudios es decir que fue el barça quien paró esa operación con la sociedad alemana no como los bulos de los haters y los falsos culés y los enemigos de la puerta han afirmado que fue la empresa alemana la sociedad alemana quien se echó para atrás y no quiso adquirir el 16 por ciento de barça estudios es decir que fue un bulo como una catedral el club laurana necesita ingresar 60 millones de euros para solucionar las inscripciones a falta de una semana para que arranque oficialmente la liga el barcelona sigue trabajando intensamente para poder escribir a los 10 jugadores que aún tienen lista de espera y la clave de la operación es el acuerdo con el fondo de inversión alemán que permitirá ingresar los 60 millones de euros previstos en el plan de viabilidad por la adquisición del 16 por ciento del barça estudios fuentes del club blaugrana avanzaron a un medio deportivo culé muy importante el convencimiento de que la operación se acabará de concretar a mediados de la próxima semana el barça está trabajando al tajo para dejar solucionada esta cuestión aunque el optimismo esta nota dominante en la plana mayor de la entidad la llegada de este fondo de inversión alemán es la última palanca que permitirá ingresar los 60 millones de euros que estaban comprometidos en el plan de viabilidad presentado a la liga de tebas y que debían haber abonado antes del pasado 15 de junio socios.com y orfeus por el acuerdo firmado en su momento ambas empresas adquirieron el 49 por ciento de barça estudios a partes iguales a cambio de 200 millones de euros que debían abonar en tres plazos tras haber realizado un pago inicial de 10 millones de euros el retraso en el pago obligó al barça a reaccionar y con el visto bueno de ambas entidades optó por ceder el 16 por ciento de barça estudios a una tercera empresa dicha participación sale directamente y a partes iguales del 49 por ciento que el club blaugrana había cedido había cedido a orfeus y socios punto com las causas de la demora la firma del acuerdo definitivo con este fondo alemán se ha demorado más de lo previsto debido a que el club blaugrana ha recibido en los últimos días la llamada de otras sociedades mostrando interés por quedarse con ese porcentaje del 16 por ciento de barça estudios dicha compañía solicitó la documentación y la información pertinentes antes de presentar una oferta aunque los responsables blaugranas están convencidos de que en unos pocos días a mediados de la próxima semana se oficializará el acuerdo alcanzado con el fondo de inversión alemán esta última palanca indispensable para poder inscribir a tiempo a los jugadores que están pendientes antes de que arranque oficialmente el campeonato de liga el próximo fin de semana los dirigentes los dirigentes blaugranas están convencidos de que tendrán el tiempo más que necesario para enviar la documentación pertinente a la liga que permita activar las inscripciones a tiempo de los nuevos fichajes y los jugadores ya renovados o sea que pese a los bulos que han soltado los haters de la porta y los falsos culés pues finalmente no han conseguido absolutamente nada esa información que han soltado un famoso medio catalán y enemigo de la puerta de que la empresa alemana se echó para atrás dejó plantado a la porta no le va a adquirir el 16 por ciento de barça estudios se fue al carajo el proyecto de la porta no no vamos a poder inscribir a los jugadores fichados gundugán se va a ir a alemania va a volver al city el otro no sé que no va a volver de brasil tal y cual nada totalmente falso es un auténtico bulo y una auténtica vergüenza por parte de esa de esa gente por llamarla de alguna manera y ahora vamos con el tema principal hoy saltó la bomba uno de los periodistas más importantes a nivel mundial por ejemplo fue el primero quien ha confirmado el fichaje de messi por el inter de miami ha asegurado que neymar va a jugar en el barcelona en este mismo verano yo como seguidor de redes sociales os he visto muchos comentarios referente a este tema de neymar y comparándolo con dembélé afirmando que los dos son traidores que han tenido la misma trayectoria del barcelona que los dos pues han sido un fracaso no perdona no estoy nada de acuerdo no estoy nada de acuerdo cómo vas a comparar la trayectoria de neymar júnior en el barcelona con ausmán dembélé que en seis años jugó tres meses cómo puedes comparar el rendimiento de neymar en el barça que por cierto la última champions la hemos ganado con el en el terreno de juego con ausmán dembélé que estaba recordado por sus lesiones y por las dos ocasiones clarísimas que ha fallado por asistencia de messi en la champions en ese partido crucial contra el liverpool que la man que mandó el balón a la luna cómo vas a comparar a esos dos jugadores es que no se pueden comparar no se pueden comparar neymar el rendimiento del barcelona fue extraordinario y quien compara a los dos jugadores dembélé se va del barça dejando o 50 millones como mucho o 25 millones después de estar chupando del bote seis años cobrando una millonada y jugando tres meses en seis años a cambio neymar nos ha dejado goles asistencias magia títulos entre ellos la champions league y dejando 225 millones en las arcas del club ahí lo dejo atención a esta noticia bomba de última hora una fuente parisina muy importante y cercana al parís saint germain acaba de informar que el motivo de la demora la misma fuente asegura que el club blaugrana y el de la capital francesa están a punto de cerrar la sesión de neymar junior por el barça por un año con opción de compra no obligatoria y la misma fuente bahamas afirma que el crack brasileño está dispuesto a rebajar su ficha para cuadrar en el fair play de tebas estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós